¿Tienes bien escondido? Permítame, voy a abrir. ¿Quién falta? ¿Será ella? A lo mejor es ella. Para que vean que en el corazón no lo tenía negro. Sí late. Ándele. ¿Qué es agradable? ¿Cuál es agradable? ¡Somos novios! ¡Nos los dos sentimos locos! ¡Mira, se quedan viendo qué bonita! Dicen que romper y desarrogar se siente igual. ¡Qué gusto saludable! Es con ella. ¿Me permiten platicar con ella? ¡Claro, lo que quieras! Pero permítame, permítame, señorita. Soy un caballero, como un caballero, me permite. Yo tengo que bajar primero para tomar su mano. ¡Qué romántico! ¿A poco no se lo comen? Yo creo que esto se está dando para un malentendido, del cual yo no, yo quiero aclarar, ¿verdad? No, es malentendido, la señora nos lo dijo todos. Ya nos dijo todos. Aparte, fue al cirujano plástico porque ya le crecieron las bubis. Una está más grande que la otra. A lo mejor fui un poco indiscreta, Óscar, en esta ocasión. No, señora, no fue indiscreta si el amor, el amor fluya, que fluya el amor. El amor está en el aire. No, no, por favor, se pueden callar ya, Michelle. Ahí, no te enoques, se enfrenté todavía, ¿no? O sea, quiero, tú dices puras burradas, cállate. A ver, yo quisiera, vamos a aclarar eso. Para empezar, soy el sheriff. Así, compadre. ¡Arréstela! El abuelito del sheriff. Arréstela. Este, doña Coco, yo les escribí una carta y les platiqué a ellos. ¡Sí! ¡Que la lea! Ay, sí que estás en el amor. Ay, Óscar, de veras. Cuando algo se te pone en tu mente, ¿cómo vas planeando todo? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Claro! 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 Aquí hay un malentendido. ¿Desde cuándo hay romance ahí? No hay ningún romance. Voy a aclarar. ¿Puedes sacar la carta de esa? ¿La traigo? La carta que yo le escribí. ¡Momento! No, 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 no. O sea, es un... ¿Estás sacando la carta? Es un memorándum. ¿Por qué está sacando la carta? Aquí la tengo, cerca de mi corazón. ¡Qué sensual! Cerca de mi corazón. Con razón se veían más grandes. Mira, momento. Voy a aclararlo, ¿me permiten? No tienes por qué hacerlo. ¿Podemos aclarar uno a la vez? Está más que claro. A ver, adelante. Yo estaba en el escritorio con Sergio Treviño, que es nuestro... Nuestro productor de este programa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a escribirle este mensaje, se lo dejo en el escritorio para que se lo entienda Doña Coco, para que sepa que está invitada al programa a participar con nosotros. Lea, por favor, lo que escribí para que veas. ¿No te importa de veras? No, 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 claro que no, yo sé lo que escribí. Seguro, Oscar. ¿Qué atrevido eres? ¿Qué lea, qué lea, qué lea? Me empiezo a peinar ya. ¿Qué atrevido eres? Dice Doña Coco. Esa soy yo, servidora. Espero no tengamos ninguna confusión esta ocasión. Hasta escriben verso este. Una confusión esta ocasión. Fue casualidad, fue casualidad, totalmente una casualidad. Pero quiero tenerte dentro. Quiero tenerte dentro. No, 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 pómelo bien. Dentro de las invitadas en mi programa. No, no quiero tenerte dentro. Dice, pero quiero tenerte dentro de las invitadas en mi programa. Léalo de corridito. Claro que sí, fue una pausa ahí que cometió un error. Quiero tener... Para que me jales el pescuesto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para que me jales con respeto. O sea, léalo bien. Escribo, así escribo yo. Yo también pegadita. Que le jales, ¿qué? Para que jales con respeto. Que trabaje con respeto. Ah, perfecto, perfecto. Y si todo funcionara, pone... Quisiera darte por delante. ¡No, no, no! ¡Óscar! ¡Qué bárbaro! Y si todo funcionara... ¿Me permiten? Y si todo funcionara, quisiera darle para delante al proyecto Queremos Más. ¡Ah! ¿Qué? 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 Ay, Óscar, cómo revuelves las cosas. ¡Ja, ja, ja! Eh... Siendo honesto, te necesito, porque se me está poniendo bien dura. ¡Óscar! ¡No, no, no! Todavía... Aquí nomás es un punto. ¡No, no, no! Ahí está el punto. Siendo honesto, te necesito, porque se me está poniendo muy dura la situación en la asistencia del personal. No te apures, Burgos. Esa no nos la habíamos creído. ¡Ja, ja, ja! Ahí sí, no te apures. No tienes que estar diciendo todas las cosas. Pues no sé, pero el punto ese quiere decir punto y aparte, ¿no? ¡Claro! Y tiene otro. Y sin más por el momento, quiero decirle que la quiero como chilito en precipicio. ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Enfermo! ¿Cómo pusiste ahí? No. Como chiviada desde el principio. No chivito. Chiviada. O sea, que usted llegaba así como... Como muy... Exactamente. Luego se fue soltando. No. Por favor. No, no es que... Mire. Yo, mi respeto, es una persona muy agradable. Me gustaría que estuviera con nosotros, compartir micrófonos y... Nos estamos peinando igual, ¿te has dado cuenta? ¡Ay! ¡Qué rimático! ¡Qué rimático! Me parece... ¡Tal Paraguay! Efectivamente, no traigo el pelo lo mejor que lo he traído, pero es que se me ocurrió... Oscar, ¿por qué no aceptas ya la atracción que sientes por mí? ¡Uy! ¡Qué fuerte! Ya díganlo de una vez. Mira, este... Señora, es usted muy agradable. Es una persona de muy bonito aspecto físico, la verdad, de todo. Te encanto. Pero... Momento. Pero... Pero yo estoy... saliendo con alguien. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Cállate! ¡No es mentiroso! ¡No estamos buscando a alguien! ¡Es el Jagger! ¡Es el Jagger! ¡El Jagger es mi perro baboso! Sí salgo con él al parque, pero no, no ando saliendo con él. Bueno, lo del chivito en precipicio... No fue así, no fue así, no fue así. Que chiviadita como desde el principio, o sea que venía usted muy como... Así... Como cohibida. Como cohibida. Pero... Pero usted sabe que es su programa. Las veces que quiera venir, aquí lo vamos a recibir con mucho gusto. Sí. Ajá. Está olvidado. Me pone muy nervioso. ¡Ah! ¡Ya ve! ¿Y lo que no? Burgos, date esa oportunidad. ¿De oportunidad de qué? Abre tu corazón. ¡Auch! No, 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 no ando pensando en una pareja ahorita, no. Estoy pensando en trabajar. Pues por esto yo te pongo a trabajar. No, no, no. Muchas gracias. ¡Ay, qué fuerte! Gracias. Muchas gracias. Tengo mucho trabajo cuidando a Gabriel. Fue un placer, señora. Eh... Esto... Dilo más... Más directo. No tienes que estar entre líneas... Confusir... Eh... Confundiendo. No, señora, no. De ninguna manera. Siento tu mirada. Estoy acá, estoy arriba yo. ¡Ah! 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 Discúlpeme. Estaba viendo su collar que es muy fino y muy bonito. ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! 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 Pero... Debes de tener un poco de valor y afrontar y abrirle la puerta al amor. ¡Uy! Estoy abierto a... A... ¿Quieres sentir mis labios en tu cuerpo? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ah!